Pon el pico, el pico, muéstrame tu pico, tu pico, muéstrame tu pico, dame tu pico, tu pico, dame tu pico Diablos señorita Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo video de NickyPlay115, como están? Espero muy bien, antes de comenzar les quería decir algo muy importante Este mensaje ha sido interceptado Hola amigos, soy el agente Wozclus y les traigo un mensaje importante Hasta un lado, yo soy la detective Lucy115 y les vengo a decir un mensaje más importante Utilicen el código NickyPlay115 en la tienda de Fortnite para estar más sexy como yo Bueno, me despido, seguiré haciendo mis misiones Sin de la transmisión Bueno, así como dejaron mis niños, mis niños perros Utilicen el código en la tienda de Fortnite NickyPlay115 Y adicional, si quieres apoyar al canal, puedes darle click al botón de unirse O si no, dar click en la descripción que está ahí abajito Un saludo a todos los miembros cracks que están aquí en mi canal Y un saludo especial a Manuel Ríos Gracias por todo el apoyo chicos Calgamos a los Shabaloides Yo ya voy a hablar por Discord Es la primera vez que hago un Outfit Así que vamos a ver qué tal, cómo nos va Ahora, las reglas Shabaloides No stream sniping, no maten a nadie Si no, no se va a poder hacer este gameplay Y lamentablemente ya no podemos hacer más de estos juegos Así que Shabaloides, pórtense bien Pórtense bien porque si no Vamos a pasar mal rato No sean los chistositos Todos vayan al puente Shabaloides El puente está abajo de Torres Saladas Ya, y hagan una fila ordenada Desde aquí hasta acá Una fila ordenada desde donde está Uy, me siento Esta es la última, el último intento Si ya salió fallido, ya fue Ahora sí, es una, una, una Este, como yo quisiera Es una Outfit Como a mi gusto Así que no se pongan bravos Si no me gustan Pero es a mi gusto Shabaloides Ya, ahora sí Todos vayámonos abajo de Torres Saladas Abajo del puente Dentro del Dentro del puente Vayamos todos dentro del puente Abajo de Torres Saladas Espero que se porten bien Porque si no se portan bien Ya sería la última partida de Outfit Y no podríamos hacer videos Así que si quieren salir en un video Así todo chidori Háganos caso Voy a construir más Para hacer este Nuestro carro Nuestro carro Nuestro Todos vayan bajo del puente Bajo, bueno, ya no hay O sea, ya no hay El techito dentro del puente Pero estén en el puente todos Dentro del puente Dentro del puente Muy bien, chavales Todos dentro del puente Y hagan una fila ordenada En la Hagan una fila ordenada Chavales Hagan una fila ordenada Muy bien, muy bien ¿Tienen algún arma FBI? Un arma, un arma, un arma FBI Denme un arma Por favor Ya, muy bien Gracias Y ahora sí Vamos a empezar Todos vayan a hacer Una fila ordenada Ay, muy bien Están todos haciendo La fila ordenada Qué belleza Qué belleza mayonesa Así me gusta El primero Que pase el primero Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Uh, me encantó Me encantó Estar aquí Voy a dar Un corazón Muy bien, muy bien Vamos al que sigue A la vi También me gustó Pasa allí Pasa, pasa, pasa Muy bien, muy bien Vamos al que sigue Tiene esto de aquí Interesante, interesante Pero la capa No la combina tanto Así que Lo siento, mi hija Ya está aquí Vamos a ver la mochila La mochila Me gusta, me gusta Estar a comer Muy bien, muy bien Sigue Eh, ¿qué pasa aquí? Ay, no, perdón Perdón, perdón, perdón ¿Quién se acuchó a él? ¿Por qué no se fue? Lo siento No te quise acuchillar Y bueno Es que Ya es por este crack Que Vamos con el que sigue El que sigue Vamos, vamos Terminas Veamos, terminas Eh, veamos Me gusta, me gusta Sí, puedes pasar Puedes pasar Dale, dale Vamos Vamos, ninja Entra, entra, entra Muy bien, muy bien Ya, ninja Espérate ahí Espérate, espérate Déjame ver No, no Está fea No me gusta No me gusta No tiene mochila Vamos, ¿a qué sigue? Muy bien, muy bien El pico Me gusta Las alas Me gustan Puedes pasar Puedes pasar Puedes pasar Ven, entra ¿Y este dónde salió? Este de aquí ¿Dónde estaba? Este de aquí es nueva Este, chicos Chicos Hay una infiltrada Una infiltrada Es esa Como la Jules Esa infiltrada Hay que matarla En esa de aquí Veamos 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 El pico No muestras el pico Muéstrame el pico Esa que llora Lo siento, amiga Vamos, sigue Sigue, sigue Con toda confianza Ven, ven, ven Me gusta, me gusta Pero no me gusta tanto Para mí me gusta No me gusta Vamos, el que sigue El que sigue, el que sigue Dale, dale Vamos Ven, sigue Déjame ver la mochila Tienes mochila Sí, me gusta Muy bien, muy bien Puedes pasar Puedes pasar Vamos Lo siento Esto es como default Está como default Lo siento Esto también está como default Y creo que hay una bomba O algo Muy bien, muy bien Vamos Vamos, bananín Sigue, sigue Bananín, bananín Me gusta, me gusta Pasa Ya pasa nomás Vamos Panqueque Ven, entra panqueque Que tienes Aquí atrás No me gusta No me gusta mucho Esa skin Así que FN chat Ya vamos El que sigue El Midas Ha llegado Está bien Midas Puedes pasar Pasa, pasa Vamos El que sigue Sigue, sigue Me gusta el skin Y todo Está bien Puedes pasar Puedes pasar Muy bien Me gusta Me gusta Pasa, pasa Ven, ven Sigue Esto está como Ramírez Lo siento Baten a Eso Muy bien Vamos El que sigue Me gusta Sí, sí, sí Sí me gusta Sí me gusta Sigue, sigue Vamos Vamos El que sigue Vamos También me gusta Muy bien, muy bien Pepe ya Vamos a la K Es una dorada Con esto Pero no me gustan Estos colores Están como que Muy estrafalarios De mi gusto Vamos El que sigue Un tiburón Con Baby Yoda Resumiéndome Que él tiene Baby Yoda Y yo no tengo Baby Yoda ¿De dónde salió Esta skin? Por cierto Pero ese Baby Yoda Como que no encaja mucho Y encima La estrella Como que no encaja mucho Lo siento, chicas Lo siento Venga, acribillalo Acribillalo Vamos El que sigue Uh, esta Ramírez Ramírez, lo siento Y Ramírez Ya, muy bien Estamos todos bien Estamos bien Excelente Ahora sí Todos salgan nuevamente Salgan nuevamente Salgan todos Salgan todos Excepto el FBI Que se quede un FBI conmigo Y los dos estén afuera Pero salgan todos Salgan, 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 salgan Y luego hagan la fila Vamos a descalificar Vamos a entrar Esos tres primeros El que menos me gusta Es el Temidas Así que te fuiste No me gusta la Calavera No me gusta la Muerte Aquí todo es amistad Amistad Y la Calavera no F descalifica Entre estos tres La que me gusta Esta no me gusta tanto Esa skin Pero combina Esta no combina tanto Pero me gusta el skin Así que Como es su outfit Esta no combina bien Así que vamos Entre estos tres Ahí vamos a descartar Los burros Esta aquí Esta mochila Me gusta Y esta de acá También me gusta El pico Vamos a ver el pico Aquí muestra el pico Ay, ¿por qué pone la música De navidad? Pon el pico El pico Muéstrame tu pico Tu pico Muéstrame tu pico Dame tu pico Tu pico Dame tu pico Diablo, señorita Dame tu pico No, tiene arma Lo siento Ha tenido arma Y eso está contra las reglas Así que maten Yo me muestro su pico Y también ha tenido un arma Así que ya lo hemos visto Veamos Entre estos skins Lo siento Bananín Pero señor Estás muy simplón Lo siento Bananín Estás muy simplón Espera el chat Espera el chat por Bananín Ahora sí Entre estas cinco Vamos a sacar los tres mejores Y para mí Es esta B de aquí Sí, ven acá Esta B está bien Esta de aquí también me gusta Ahora Entre esta de aquí Como que no me está convenciendo tanto Lo siento Midas Como que Midas Está como que muy simplón También está muy dorado Así que lo siento Amigo Y ahora Y ahora Y ahora Veamos Entre estos cuatro Entre los cuatro ¿Quién va a ser el ganador? Veamos Me gusta Me gustan todas estas cuatro skins Pero Bueno, esta la verdad La combinó bien Me encantó el pico Me encantó esto Que es navideño Y esta también me gustó Y esta también me gustó Este creo que es el menos El que no El que es el que no me gusta tanto Ahora Chavaloides Estamos entre Estas tres cracks Que me gustan La combinación A pesar que no me gusta mucho Esta skin Me gustó Como la combinó Me gustó el pico Y también me gustó Esta de aquí Esta también está bien combinada Y la B también está combinada Muy bien Perfecto Y me encantó Así que Estamos aquí Ahora sí Chavaloides Entre los tres ¿Por quién dan más Y quién dan menos? ¿Quién merece Ser ganadora Y quién no? ¿A quién matamos? ¿A quién matamos primero? Dígame A ver Chavaloides ¿A quién matamos primero? Ya sé Hagan una encuesta Hagan una encuesta Aquí se puede hacer una encuesta Este En el chat de Twitch No sé si los moderadores Me pueden ayudar ahorita Con eso Pero creo que la mayoría Me dice La vi La vi La vi O sea Me pone la cancelocita Para que no la mate A la vi La matamos A la vi La matamos Chavaloides A esa pobrecita La vamos a matar Pues Chavaloides Estoy entre estas tres Y la verdad Que la vi Como que Sí me gusta Pero es que La skin como que Está un poquito chetada Así que lo siento Lo siento Lo siento amiga Ahora Entre estas dos Que estas dos Me gustan Esta y esta Esta me encanta Esta me encantan Los colores O sea No me gustó tanto La skin Pero me encantó Como que combinan Los colores Y estas también aquí Pero entre esta mochila Y esta mochila Yo creo que Ganó Esta crack GG En el chat GG GG Vamos a bailar Vamos a bailar Chavaloides Porque esta crack ganó No Ya me mataron GG Vamos a ver Quién es el crack Que ha ganado Quién ganó Este crack GG Vamos a ver Vamos a ver No pues el PBI Déjense matar Déjense matar GG El Pepe Jaudiel Ha ganado Esta Outfit Eh Quién es el Chavaloides DJ en el chat Me gustó Me gustó Así que Chavaloides Muchas gracias Por estar aquí En el directo Esas han sido Las Outfit Así que Si quieren más videos De estos Denle like Suscríbanse Y comenten Quiero más Así que Sin nada Vamos a decirles Un saludo a todos Y adiós chicos Chao Chau Chau ¡Suscríbete!